Estudio para el Charangó Buenas mandolinas Viene estudiantil apoblada Escucha que suelo comienza Estudio para el Charangó Con mundo de la red Sué, sué, sué Sabato, Pérez y Suárez de China, mucho menos de Japón Suárez de Pérez, el pueblo más de Japón Pechín y Giovanni Pechín y Giovanni Viene el marcarano Contigo, la tierra, el pueblo más grande Suárez de China Sabor Pechín y Giovanni Viene la victoria Los lugares deارas Bienvenido Sabor Pechín y Chambil Viene con los chocos Dario sus y gatos ¡Ahora! ¡Gol! ¡Solta! ¡Voy a que chula quitarla! ¡Solta! ¡Apoderrecer de camina! ¡Volta! ¡Veinte chomos! ¡Ocho ganas! ¡Veluzo ganas! ¡Variela bueno! ¡Vosagra! ¡Voy a cambiar! ¡Aribilas! ¡Veinte chomos! ¡Veluzo ganas! ¡Bien, cuarto camina! ¡Solta! ¡Volta! ¡Gol! ¡Volta! ¡Venchido! ¡Ballazo ganas! ¡Veinte! ¡Va気uz deовалía! ¡Podrika! ¡Verdad! ¡ labor! ¡Aribilas! ¡Solta! ¡Vaya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!